Mantenemos distancia, síguele con el heli, ya estamos de camino, a 48 de camino, mantenemos extranjera, síguele alta más. Háblame, ¿por dónde? Dirección norte. Vean 4 de 5. Porque... Y va... Vale... Había tocado el... Reclamé, rec... A ver... A ver, vamos a acá... ¡Estamos locos! Por eso... Una distancia, si, y tenemos el helicóptero encima A 32 está detrás del 77, con los recursos Vale, se lleve por hace más 32 para mantener distancia Mantener distancia, no me adelantéis Llevan Uzi Llevan Uzi, el que está en la boca detrás lleva Uzi El compañero también lleva Uzi Y está con la... Cuidado, cuidao Y sigue, acabo en agua Uzi, se me ha quedado la mina en grande Lo, 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 lo Bueno, se mueve, se mueve Nos ha reventado el pteruía Corre, carme Corre, carme Lo, 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 lo Lo, 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 lo Detengo otro aquí Habla, vas listo Atrás, atrás, atrás Andes ¡A la cara! 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 ¡Mierda! ¿Quieres? ¡Cubre uno! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Voy por ese mardito! ¡Toma! ¡Sale uno con la misma calle! ¡Sale uno con la misma calle! ¿Por dónde? ¿Por dónde los...? Vale, ya, 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 ya... ¿Tenemos a todas? ¡No! ¡Voy por un dueño! ¡Vale! ¿A dónde es? No me lo maten, no me lo maten, no me lo maten ¡Cállate a la carretera, a la carretera! ¡Cállate a la carretera! ¡Larga, no me lo maten y le está cayendo al tiro! ¡Eig! ¿Quién parece... ¡Eig! ¡Voy por ese maldito! ¡Eig! ¡Que mi casa está al lado! ¡Eig! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! Vamos Vamos, tío Ya, con... Los... Solo barbados Una vez para los otros Ahí están los otros Y los otros Y los otros Ya tengo uno de los 2 ¡Gracias por ver el video!